Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Negro Dualog Bienvenidos chicos a esta grandésima serie, episodio número 12 Y bueno, vamos a continuar después del pedazo de episodio de ayer Por fin capturamos la captura más clave de la serie Y es que, es que os lo juro, me había dicho que Darumaka, la evolución de Darumaka Tiene 140 de potencia base en ataque, pero tiene 55 en las dos defensas Así que, por el contrario, es un Pokémon muy potente, muy estilo Volanos, muy estilo Alakazam Es un Pokémon muy potente que los puede matar a todos de un único golpe Pero también puede morir de un único golpe Así que va a ser un Pokémon en plan, riuleta rusa Va a ser bastante gracioso tenerlo en el equipo y va a ser bastante gracioso Intentar llevarlo hasta la liga Pokémon, por supuesto Me habéis dicho que no creéis que vaya a durar mucho este Darumaka Pero yo creo que sí, yo creo que a este Darumaka le quiero coger mucho cariño Le quiero coger mucho mimo, le vamos a mimar muchísimo Y no quiero que muera en ningún de los episodios Quiero que llegue hasta el final, lo conseguiré Bueno, 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 no lo sé, no lo sé Apostamos, ¿qué me ha puesto? ¿Mi pene? ¡No! No me puedo apostar mi pene, ¿vale? Pero bueno, ya veremos más adelante En fin, tenemos a Cheren y a la profesora Encina Que no tiene cara, como veis, no tiene ni ojo ni nada ¿Por qué? Pues porque está pixelado, no entiendo nada Me han dicho que el siguiente gimnasio tiene un emolga nivel 25 O algo así por el estilo Me han dicho que tiene dos emolgas y un Zepstrick al 27 Pero eso no sé si es un Pokémon negro 2 o es un Pokémon negro Ahora es que no lo sé, pero, en fin Ya veremos, ya veremos, me cago en la cona En fin, hay una papelera, eso es lo único que sé ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa profesora Encina? ¡Hombre, ya tienes ojos! ¿Qué me pasa? Relaja las Zetas, ¿vale? Cuando Camila me llame Me llama y me pregunta sobre cosas de los Pokémon De tipo eléctrico, me acuerdo mucho de vosotros ¿Por qué? Bueno, lo que venía, aquí lo tenéis ¡Tachán! ¿Qué me das? ¡Toma Cheren! ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Follow Domen! ¿Qué me das? ¡Oh! ¡Ultraballs! Vale, perfecto Así puedo capturar Pokémon Wise Aunque bueno, yo creo que ya puedo, si me da Ultraballs Supongo que la... que en la tienda ya puedo Comprar Ultraballs, deduzco, supongo, no lo sé En fin, gracias Encina Tenéis que usar una buena Pokémon para cuando os encontréis Con un Pokémon que queráis tener, después de todo Puede que sea la primera vez y la última que lo veis Y más en un Nudlock, querida, más en un Nudlock Aparte de eso, no os olvidéis de completar la Pokédex, ¿vale? Aunque esto es un error viniendo de mí, disfrutad del viaje Todo lo que podáis ¡Ah! Pero no os preocupéis por la Pokédex porque no tenéis que hacer nada Bueno, algo sí que hay que hacer, pero Obviamente entendéis, ¿no? Que sí, ya lo sé, ya lo sé Venga, hasta nunca y profesor Encina, vete a buscar a Abel Que está por ahí atrás, llorando porque ayer la vencí Aunque Cheren no llora, ¿verdad? ¿Para qué empezara...? Para que empezáramos nuestro viaje La profesor Encina nos dio un Pokémon y la Pokédex O por lo menos, eso es lo que parece Pero lo cierto es que nuestras... Como nuestras madres querían que viéramos mundo Se reunieron con la profesora Encina y le encargaron que hiciera todo esto Mi madre me lo ha contado todo, ¿en serio? ¡Hostia, no me acuerdo yo de esto! Fíjate lo que te digo Entonces, ¿qué vas a hacer, Fola? Ya lo tengo, en la ruta 4 todavía hay Pokémon que no hemos capturado Y si lo hacemos será una buena forma de demostrar Lo agradecido que estamos, ¿no crees? Vale, yo voy a ir para arriba porque en la ruta 4 ya no tengo nada que hacer Aunque creo que en la ruta 4 hacia la izquierda Eh... Llegamos como a una especie de... de ruinas o algo así por el estilo Donde hay Sandils, donde hay Pokémons interesantes Pero... no sé por dónde es exactamente Vamos a verlo A ver, ¿qué me cuentas tú? Para todos aquellos que vienen de la ruta 4 por aquí sigue a Ciudad Mayólica Y para todos aquellos que vienen de Ciudad Mayólica por allí llega a la ruta 4 Ya lo sé, a ver, vamos a ir para abajo un momentillo Porque no sé exactamente dónde es Creo que era por la izquierda Pero no sé, no sé exactamente hacia dónde Madre mía, esto es enorme, enorme, enorme Creo que era por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Sí, efectivamente, aquí hay un montón de entrenadores y tal Y luego vamos hacia unas ruinas donde podemos capturar Pokémon Pero... ¿Qué Pokémon no salen? No tengo ni... ¿No salen? No, no sale No tengo ni idea Un Timbord nivel 19 Vale, aquí fácil y sencillo Vamos con Chafil a muerte Ahí está Le mata de único golpe Este igual tiene que levelearle Aunque... Quien debe aprender a este... Gachile alboroto Otro perrito piloto ¡Nop! No quiere alboroto, lo siento, consideramos Y no quiere aprender alboroto Eh... Tendría... Debería de levelear a nuestro querido Roguenrola Evoluciona a nivel 25, o eso leído Así que... Tengo que evolucionarle antes de pelear contra el líder del gimnasio Porque el líder del gimnasio va a ser un problema Y Roguenrola es el único problema... Eh... El único Pokémon que puede solventar el problema de este líder del gimnasio Así que... Ojo, cuida porque Roguenrola es demasiado... O va a ser demasiado clave en el día de hoy Así que... Mucho cuidado Lo que sí que sé es que aquí hay una esta ¡Ah! Está vacía, me cago en la cona, tío Algún día, algún día conseguiré papeleras Tú lo sabes, yo lo sé Everyone knows En fin Zona desi... Zona desierto Zona nueva para capturar Pokémon, eh Así que... Vamos a poner a Roguenrola el primero Vamos a poner a Gloss Y que sea lo que Arceus quiera Vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay Pokémon salvajes No hay, no hay Sí hay, no hay No hay, vale, sí Primer Pokémon de la zona desierto Es ni más ni menos que un Darumaka Vale, este no vale Este no vale, hermano Nivel 19 Mira que podría haber capturado este Pero nope Vamos a huir No puedo... Me cago en la cona, eh Me cago en la cona Pedrada Tomar por cua Venga, pedrada Tira, tira Me ha hecho un crítico En serio, pedrada He hecho solo dos, de verdad Vale, vamos con... Bofetón Lodo Y debería morir ya Muérete, muérete cona Ahí está Darumaka muertísimo Perfecto, vale Quiero uno que no sea Darumaka Un Sandil sería brutal Un Sandil sería brutal Primer Pokémon de la ruta Que es Ni más ni menos que un Darumaka Me cago en la conada De las conadas No quiero Darumakas No he podido escapar otra vez de nuevo Me cago en la madre que me parió Pedrada Verás tú Verás tú al final Que voy a tener putos problemas Madre mía, de verdad Ahí está muerto Venga Vale, voy a poner a Joel el primero Porque si me salen Darumaka Joel con Chafilo Con pistola de agua Los mata de un único golpe Eso es lo único que sé A ver Quiero algo que no sea Darumaka Primer Pokémon de la ruta Que es Ni más ni menos que un No quiero Darumakas Por Dios Pistola de agua Muerte de un golpe No muere de un golpe En serio En serio En serio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Primer Pokémon de la puta ruta Número Zona desierto ¡Sandil! ¡Sandil! Ahí está Ahí está lo que quería Me cago en la cona Este Pokémon también es muy clave Y va a ser muy clave Como Darumaka Va a ser menos clave que Darumaka Pero este Sandil también va a ser Va a ser la puta hostia Me cago en la cona Vamos a tirar de una pistola de agua No creo que le mate de un golpe Espero Espero Si Darumaka no moría de un golpe Sandil tampoco Sandil No hagas crítico No hagas cri... Estupendo ¿Qué temo? ¿Qué temo? Si ¿Que temo? No hay 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 ¡NOOOOOO! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es putamente posible que Darumaka no muera de una pistola de agua y Sandil sí? ¿Cómo es posible? No me lo puedo creer 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 No me lo puedo creer, Sandil, que es muy clave es que me cago en la cona Me cago en la puta cona, tío De verdad De verdad ¿Cuánta defensa tiene este puto gachile? 22 defensas especiales ¡Mierda! ¡Es mierda! Y ha aguantado la pistola de agua Es que no lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo En fin Ojalá me salgan más Sandils De cara a más sitios A más ¡No sé! ¡Es que no lo sé! Vale No importa No importa Más equipo plasma Me cago en la cona ¡Qué pesados sois! Equipo plasta No equipo plasma Oye tú ¿Sabes dónde está la guardería, no? ¡Ja! Que sepas que somos del equipo plasma Nos dedicamos a robar los Pokémon de la gente ¡Juajaja! En la guardería debe haber un montón de Pokémon Nos vamos a quedar con todos Pero qué estupidez estáis diciendo Si la guardería ya la pasamos hace un montón de tiempo, ¿verdad? ¡Eh! Tú tienes que pinta de entrenar y ser bastante fuerte Ayúdame, por favor Vale Hay que pelear con esta gente, ¿no? Como se te ocurra interponerte que estarás sin Pokémon Vamos para allá No me creo lo de Sandil aún, ¿eh? No me creo lo del Sandil aún No me lo creo El fail del... El fail de la serie Del momento, vamos El fail de la serie por el momento ¡Es que me cago en la cona! Vamos a ver Vamos a pelear Vamos a... Centrarnos, ¿vale? Encima, seguramente que si le llega a meter la Ultra Ball de primeras Le capturo Es que soy idiota, tío Soy putamente idiota A ver este guacho que hace hipnosis ¡Evita el ataque menos mal! Algo de suerte, por fin Ahora no le matará de un golpe, ¿verdad? Ahora no le matas de un golpe Ahora no tienes el pene de matarle de un golpe, ¿verdad? Ahora me cago en toda tu cona y en todo lo que se menea Así te lo digo Este Joel, la verdad es que... Este Joel, este Joel no me gusta Este Joel... ¡Le tengo manía! ¡Le tengo manía a este Joel! Voy a ser sincero Tengo manía a este Digo Le tengo manía al starter de tipo agua Le tengo manía No importa Ya estoy cabreado, ¿eh? Ya, ya estoy cabreado Igual que ayer fue la hostia Fue un episodio muy bueno Hoy, todo lo puto contrario El karma siempre, siempre se iguala Travis se ha puesto Ha dicho Travis, ¿no? Ha dicho Travis, ¿verdad? Ha dicho Travis Y vamos con Gachile Y que le reviente de un colmillo digno Vamos, vamos Gachile Todo tuyo, ¿eh? No mueras Gachile Lo que falta, vaya ¿Te imaginas que muere? Me parto el pene, así lo digo Bomba ácida, a ver ¿Qué es esta mierda? Vale, me quita una mierda Y me baja la defensa especial Me la pela colmillo digno Ahí está, adelante Mátale de un golpe No, pero se quema Te quemaste, Premo Ahora, cambiamos a Joel O a Gloss No, a Joel, a Tavia O a Spalo Vamos con... Vamos con Gumi Adelante Venga Gumi, todo tuyo Ahí está, intimidación Le intimidamos Y se quema Y ya está Nunki Venga, siguiente No, ya está Se acabó Venga, siguiente Venga tú Ven pa' acá Ven pa' acá que te voy a reventar Por no haber... Ah, ah Que te vas, te vas Te vas Vale, pues vete todo lo que tú quieras Gracias No hagas caso a los tipejos Si acepta esto, por favor ¿Qué me das? Me da la bici, hombre Me da la bici Algo positivo en el día de hoy, hermanos Fola ha obtenido la bici Fola ha puesto bici en el objeto... Objetos clave En el bolsillo de objetos clave Trabajo en la guardería de ruta 3 Madre mía Y ya está de tiempo que pasamos la ruta 3 Si tienes algún Pokémon que quiere que te cuidemos Pásate cuando te parezca Bof Mira que quería hacer turismo Qué mala suerte Venga, hasta Nunki Premo Hasta Nunki Puto Sandil, tío Puto Sandil Oye, Fola, Bel Qué pesada eres Pesada eres, coño La profesionaria dijo que había un montón de sitios de Berencia y Mayólica Está en el parque de atracciones La cancha El gran estadio Madre mía El parque de atracciones Creo que aquí pasa una cosa muy, muy random, eh El metro batalla Uh, la agencia Mayólica es... Mayólicamente grande Chiste malo En fin, yo quería pasarme por el... Por el tren, la estación... No te... No he leído nada Es que no te hago caso, Bel No te hago caso, lo siento, prema Estoy cabreado, Bel Así que no me lo tengas en cuenta En fin, vamos a curarnos lo primero Aquí está el centro puto Pokémon Y vamos a meternos a curarnos Y dónde está el gimnasio Pokémon que quiero entrar Y quiero ver... Los Pokémon que hay... Los Pokémon que se tercian por ahí, ¿vale? Me gustaría saberlo Ehm... Qué putada lo de Sandy Lo sé, lo sé Sé que os vais a cabrar mucho Y es así consciente, ¿vale? Sé consciente, por favor No le deis de like al vídeo Pero sé que mucha gente... Se va a cagar en toda la cona Hermanos, no pasa nada Los Nudlogs son así Los Hardlogs son así Pasan cosas buenas Y pasan cosas como que ¡MUERE DE UN PUTO PISTOLO DE AGUA! Casa examinadora Se prueba la fuerza del entrenador A ver qué es esto, tío Qué mier... Hola... Uh, no, no, no Esto me huele... Me huele como a Chamosquina, hermano A ver, ¿tú qué me cuentas, Premo? Ciudad Mayorica es considerada La meca de los combates Pokémon Por las instalaciones tan buenas que tiene Gracias, payaso Gracias ¿Y tú qué? ¡Eh! Krilin, ¿qué me cuentas? Voy a aprender un viaje sin rumbo en tren Si cojo en la estación radial El tren que va hacia Pueblo Biscuit Será como estar soñando Pueblo Biscuit, ¿eh? Pueblo... Pueblo Biscuit ¿Qué me estás contando? Pueblo Galleta Menos mal que no lo trajeron Porque Pueblo Galleta Suena un poquito... Un poquito bastante mal Cuando no llega un sitio tan pomposo Pomposo como Ciudad Mayorica Tiene la impresión de estar flotando en el aire Vale, aquí está Bel Que esto es lo del concurso Pokémon, ¿verdad? Lo del musical No, no La verdad es que no Me niego, ¿eh? Me niego ¡Ahora, fuera! No, 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 no Teatro... No, quiero, no Voy a pasar esto rápido porque esto Esto es una puta mierda como un castillo ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Atrás! ¡Atrás! Voy a tener que utilizar a alguien Venga, vaya, ¿ahora qué? Madre mía Me ha metido aquí dentro Y no quiero meterme No quería estar aquí dentro Pero, bueno, vale No pasa nada, hermanos Venga Viste yo, él usando los complementos Seamos gaylors, ¿vale? A ver Tengo algo para ser gay aquí, por aquí Algo en plan gaylor Tengo algo en plan gaylor por aquí No, pero... Bueno, puede valerme Puede valerme esto, ¿vale? Me lo voy a poner aquí en plan En plan aquí así Súper kawaii ¿Qué tal, chicas? En fin Viste yo, él usando los complementos Vale, a ver ¿Qué puedo poner? Te voy a poner una faldita Esta... Vale A ver No, vale, no Quiero ponerle algo Esto Esto No, está Qué mal Esto Pero esto aquí Ahí Unas gafitas Madre mía Qué swag, hermano No te lo crees ni tú El swag, Premo Y esto Esto Pero abajo Esto no pega Esto no pega Esto no pega Lo siento A ver Un sombrerito Le queda bien Som... No Sombrero Ahí Madre No, sin sombrero Eh Está de PM No me digáis que no Voy a que... De hecho Joder Es que las gafas Le quedan bien, eh Eh Queda de perlas, hermanos Queda de perlas Vaya, vaya Menuda coordinación Tenéis para vosotros dos Algo totalmente arrebatador Que quiero vestir a los Pokémon Puede que sí, que sí, que sí Ya está No quiero hacer nada más de esto Venga, está en un que madre mía Mira el Pokémon que hay aquí, hermanos Puede que no esté comentando bien hoy, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta Ya sabéis por qué No estoy comentando bien Porque Es que no lo entiendo O sea Eh, a ver Realmente Qué temazo, tú Papá ¿Qué haces aquí? Por fin te encuentro He venido a llevarte de vuelta a casa Tu madre me ha contado Todo lo que te ha ocurrido Durante el viaje ¿No crees que ya es suficiente? ¡No! ¡De eso nada! ¿No ves que estoy viajando Con Fola y con los Pokémon? Ni hablar A mí los demás me dan igual Y no contestes a tu padre Pues Si a ti te dan igual los demás A mí también Yo soy mayor para decidir lo que quiero Jovencita Debes continuar con tu viaje ¡Guau! ¿Quién es? ¿Quién está hablando? Hola Uh, la líder, ¿verdad? Pero Se puede saber quién eres Esta es una conversación Entre padre e hija Me llamo Camila Soy modelo Y líder del gimnasio De esta ciudad Qué voz tiene Camila, ¿no? A ver si va a ser una Un muhombre En el mundo hay gente Para todo Y por supuesto También hay gente Que no piensa como tú O como yo Lógicamente No se puede evitar Que algunas veces haya arroces Eso es Muy bien dicho Es precisamente lo que me preocupa Sin embargo Nos empeñamos en repetir Nuestros errores En lugar de intentar Conocer mejor al prójimo Los entrenadores nunca están solos Ya que los Pokémon Siempre están a su lado No solo son una precisidad Sino que también puedes contar Con ellos siempre que los necesites Por favor Sé que te preocupas mucho por mí, papá Lo sé Y no se me olvida Pero Quiero que sepas que también Hay gente buena por el mundo Y que gracias a los Pokémon Ahora soy más fuerte Ya veo Que quieras seguir con tu viaje Es algo egoísta por tu parte Pero también lo que yo quiera Impedírtelo Pero también que yo quiera Impedírtelo Se mire por donde se mire Soy yo el que se está comportando Como un niño Me he dado cuenta De que lo que ha dicho La líder del gimnasio es verdad Belle tienes razón Deberías hacer lo que quieras Quiero que sepas Que estoy muy orgulloso de ti Espero que todo corazón Espero de todo corazón Que te vaya muy bien En tu aventura Fola Cuida bien de Belle Cuento contigo Tranquila Solo le voy a meter Tres palizas Cada vez que Pelé con ella Premo Papá Cuando sepa lo que quiero hacer Con mi vida volveré a casa Y nunca volvió Seguro que tu padre También fue entrenador Pokémon Y salió de aventura Pobrecito Tiene que ser duro para ser padre Ser un padre Digamos Quizá me he metido Donde no me llamaban El caso es que Como vi que estabas en apuros Decidí intervenir Si entrenáis Pokémon Deberíais venir al gimnasio Pokémon Ahí os enseñaré todo Lo que tenéis que hacer Sobre el viaje Bueno ya sabéis lo que es Sé lo que quieres hacer Camila Sé todo esto En fin Voy a quitarme esto Voy a quitarme esto ya ¿No? Madre mía En fin ¡Qué guay! Me encantaría convertirme En alguien tan genial Como Camila ¡Jo! Me pregunto Cómo podría conseguirlo Pero primero Tengo que averiguar Qué es lo que quiero hacer Bueno Nos vemos Fola Venga Hasta luego Bell Hasta Nunki Prema A ver Nos dos continuamos Nuestra aventura Por Por no capturar A Sandil Eso es Y a ver si Hoy quiero capturar Un Pokémon Me da igual Quiero pasar la ruta Y es que me la pela Vamos a ver Nueva ruta Quiero nueva ruta Nueva ruta Nueva ruta Ruta 16 Nueva ruta A ver Oh Hola Hola A ver Espérate Porque a lo mejor Me venía arriba Y a lo mejor Los Pokémon De esta gente Son muy fuertes Y no quiero que sean fuertes ¡Hola! Policía Dimitri Joder ¿En serio? Dimitri Herdier Cuidado eh Nivel 24 La puta concha De las conadas Cuidado eh Cuidado que este Herdier Puede ser un problema Vamos con Gloss Vamos con Gloss Que esto Puede ser un problema Muy gordo eh Vamos con Pedrada Pero cuidado eh Triturar Cuidado hermanos eh Cuidado que Herdier Es un Pokémon serio Es un Pokémon muy serio Vamos con Pedrada de nuevo Va a hacer triturar No me va a matar Ni mucho menos Ni mucho menos Vale Ahí está 17 por 17 34 Creo que si me mata El siguiente Pero espero que le mate yo a el Espero quiero y de eso no Vale Vamos a cambiar a Yoe A A Gumi perdón Para que le intimide Y así el derribo me va a quitar menos Y después el siguiente derribo Va a matar a ese A ese Herdier seguramente Seguramente Vamos con ello Le intimida perfecto El triturar me va a quitar muy poquito Ahí está Y nuestro derribo Si que va a matar a ese Herdier En teoría Va a hacer el derribo No me va a matar ni mucho menos Ahí está Y mi derribo si que va a matar a No lo evites Hijo de perra tío En serio Madre mía Vamos con Placaje entonces Ahí está Garra rápida Ahí está Madre mía Está en problema Me da miedo este Herdier La verdad Ahí está Placaje Es Herdier muerto Madre mía Nivel 24 Y fijaos lo que he sufrido Con un puto Herdier La madre que me parió Glossable 24 Le queda justo un nivel Para evolucionar Y quiero evolucionarle Antes de enfrentarme al gimnasio Antes de enfrentarme contra el líder del gimnasio Que es el que el Pokémon más fuerte Está entre el nivel 25 Nivel 27 Así que cuidado Vale Gachira intenta aprender imagen Imagen es interesante cuando está quemado y tal y cual Así que guay Encima es físico Ataque con el doble de potencia Vamos a quitar furia Porque imagen es más que interesante Aunque no tenga el stop a favor Pero es interesante Así que quitamos furia Y que aprenda imagen Perfecto Policía Dimitri Más pillado Madre mía Puto policía Dimitri Casi 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 Me fornica Espremo Vamos a curarnos Y vamos a ver si puedo meterme en el líder Perdón en el gimnasio Aquí una papelera Para esta vacía tío Madre mía Es que no hay una papelera donde haya cosas tío En serio De verdad Es que me estoy rayando ya eh Quiero una puñetera papelera donde haya algo ¿Esto es el gimnasio? Metro batalla Nope ¿Dónde está el gimnasio? ¿Dónde está el gimnasio hermanos? ¿Dónde está? Me gustaría también capturar algún Pokémon Pero se me va el tiempo tío Se me va el tiempo y es que me cago en la cona tío Que rabia lo de Sandin de verdad eh Me ha dado una rabia increíble tío Increíble Mañana será un episodio complicado eh La verdad es que el Sandin además me podía dar Muy buen resultado Porque Sandin es tipo tierra Y este gimnasio es de tipo eléctrico Aunque bueno Muelga es tipo volador Pero Joder Es que me ha dado una rabia increíble el tema del Sandin eh Pero una puta rabia que no puedo ni yo Teatro musical ¿Dónde está el gimnasio hermanos? Puede que esté Gran estadio No, aquí no está ¿Dónde está el gimnasio? ¿El lado del Del parque de atracciones este? ¿O del parque temático? Porque no me acuerdo muy bien exactamente ¿Por aquí? No recuerdo hermanos Creo que sí, creo que sí, creo que sí Ahí está Oh Hola N Estás buscando el equipo plasma ¿Verdad? Si no me equivoco parece que han huido El parque de atracciones Ven conmigo Yo voy contigo Oh, una papelera No, no quiero entrar No, no quiero entrar No están Vamos a apuntarnos en la novia para ver si los vemos Las novia me fascina su movimiento circular Su dinámica Es un compendio de belleza matemática No, no quería entrar Bueno, vamos a ver Una de las conversaciones más Más raras De la historia Antes de nada Antes que nada, perdón Debes saber que soy el líder del equipo plasma Me cuenta aquí su historia Vale Getschis me pidió luchar junto a él Para salvar a los Pokémon Vale ¿Y qué más? ¿Tienes la más mínima idea Del número de Pokémon que habitan en este mundo? 721 Sí, yo tengo la idea, eh Sí que la tengo, la sé ¿Eh? ¿Cómo te has quedado, Premo? ¿Cómo te has quedado, eh? Y ya está ¡Oh! ¡Oh, señor N! ¿Se encuentra son y salvos, nuestro señor? Estoy bien Y a todos los que hemos reclutado Para salvar a los Pokémon También los terán Yo los protegeré a todos Ahora Vosotros dispersados Alejaos de este lugar Mientras estoy luchando ¿Y bien, Folas, comprende mi planteamiento? ¡No! Entiendo Es una pena En el futuro que yo vi No era capaz de ganarte Pero aún así Y para que el equipo de fusión pueda huir Seré tu oponente aquí Y ahora ¡Menos mal que he curado! La madre que me parió ¡Lucha contra N! No te hubiera pensado luchar ahora, eh La verdad O sea, te hubiera pensado dejar el episodio Pero venga, va Una pelea contra N Nunca 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 viene bien La verdad ¡Sandil! ¡Gracias! ¡Gracias, N! ¡Gracias! Eres un grande, de verdad, eh De corazón ¡In the heart! ¡In the heart! Vale, vamos con ello Vamos con Concha Filo Adelante, adelante Este Sandil me da puta mierda Me da putos problemas En embargo Me ha intimidado No lo he visto En embargo No puede usar objetos Me la pela Concha Filo No tiene agua mística Lo cual es un problema Pero el Concha Filo lo va a reventar ¡Le reviento! ¡A muerto de un golpe! ¡Claro! ¿Cómo no va a morir de una pistola de agua Si le mato de un Concha Filo Estando más niveles Es que No entiendo nada Lo del Sandil ¿Qué defensa tiene Sandil? ¿Una puta mierda o cómo me estás contando? Vale Me habré con Darumaka Vamos a seguir luchando Vamos con Concha Filo Creo que no me ha bajado Creo que no me ha intimidado Porque si no Ese Sandil lo hubiese muerto De un golpe Ni de coña Vale Vamos con Concha Filo otra vez Golpe cabeza A ver lo que me quita Cuidado eh Cuidado 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 Venga ya me retrocede En serie Me cago en la con Este Darumaka es un problema Vamos a cambiar de Pokémon Porque si no me mata eh Vamos a cambiar de Pokémon Cuidado Darumaka eh Cuidado Darumaka Vamos con Gloss A ver si con suerte Digi evoluciona hoy O por lo menos Que digi evoluciona Antes de enfrentarme Contra el líder del gimnasio Vamos para allá Darumaka nivel 22 Contra mi Gloss nivel 24 Cuidado el golpe cabeza No me debería quitar mucho No me debería quitar mucho Porque no es muy eficaz hermano Vamos con Pedrada Destrózale Puño fuego Cuidado aquí Cuidado aquí No me debería quitar mucho Y fijaos Joder Este Darumaka es un problema serio Evita el ataque En serio Cago en la madre que me parió Puño fuego de nuevo No me quemes No te quemes eh No te quemes Roguenrola Vale Puedo aguantar otro Puño fuego Pedrada no lo falles No lo falles No lo falla A ver el daño que le hace Uno Dos No me lo puedo creer Solo dos golpes Vale Vamos con golpe cabeza Aunque me la estoy jugando Es como me queme Estoy jodido eh A ver Aquí hay un problema Porque como me haga Puño fuego Y me queme Estoy jodido O sea A ver Vamos a ver Siendo sinceros Siendo sinceros Creo que debería cambiar de Pokémon Eh Me puedo hacer Puño fuego Y aparte de que me puedo hacer un crítico Y matarme Y como me mate Eh He perdido el gimnasio Y he perdido el Nudlock Porque el siguiente gimnasio Es de tipo Eléctrico Este gloss Eh No quiero que muera Tampoco quiero que se queme Así que lo mejor va a ser cambiar de Pokémon A nuestro querido Spalo Que está también a nivel 24 Que se va a llevar una buena hostia Pero después va a ser más rápido que Darumaka Y de un aire afilado Debería matar a ese Darumaka Sin problemas Así que creo que Este cambio es inteligente Inteligente Puño fuego Evita el ataque Madre mía Spalo A aire afilado Revientale A aire afilado Y ese Darumaka debería de morir Ahí está muerto Perfecto Vale Lo he hecho bien Así worth it Ha parecido la pena Bien 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 Perfecto 73 puntos de experiencia 239 Gachi le suba a nivel 20 Espero poder capturar a Sandil En otra ruta Decirme que sale en otra ruta Por favor Seguimos luchando Scraggy Vale Cuidado con este Scraggy Que es uno de los Pokémon más fuertes De esta quinta generación La evolución evidentemente Vamos con aire afilado Porque creo que este Es tipo lucha Este o es la evolución Es solo tipo lucha Ahora lo vemos A ver No Es tipo lucha también Aunque he hecho un crítico Pero sin el crítico Yo creo que también hubiese muerto O no No lo sé Nunca lo sabremos En fin Ahí está Y por último me la pela Seguimos luchando Es palo creo que puede con todo Sihilif Cuidado Este Sihilif Es un dolor de cabeza enorme Este Sihilif Es un dolor de cabeza Putamente enorme Aire afilado Vale Me hace el aire afilado Cuidado porque este Sihilif Madre mía Lo que me quita La puta madre Como me ha quitado tanto Tío 34 por 2 Es 68 Podemos aguantar otro Aire afilado Vale Estas son bombas rápidos Ahora A ver si consulta Al algún crítico Sería brutal Crítico Vámonos Remolino En serio En serio ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A mi Roguenrola No No Podría hacer pedreada Me la juego ¿Me la juego? No No me la puedo jugar No me la puedo jugar Me gustaría jugármela Pero no me la puedo jugar Vamos a ver A ver que tengo yo De pociones Para ver si puedo Utilizar una poción Estaría guay Vamos a utilizar una poción A ver que tal Este Sihilif Porque me puedo hacer Remolino Me puede destrozar También de nuevo Voy a utilizar poción A ver que tal A ver que es lo que me puedo hacer Vale Psico Rayo La madre que me vario No 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 La puta madre Madre mía lo que me quita Muerto Muerto Esto es un problema serio Esto es un problema Muy Muy serio Muy serio Esto me acaba de Me acaba de reventar Por dentro esto Me acaba de reventar Por dentro Eres muy fuerte Sin embargo me aguarda Un futuro que he de cambiar Lo conseguiré Cueste lo que cueste Madre mía Vete a tomar por culo N de aquí Porque no te quiero ni ver No te quiero ni ver Me cago en la cona Aquí he failado Como un cabrón Este combate contra N Es que los putos Sigilif Tío Los putos Sigilif Madre mía Vaya Vaya episodio de fails Vaya episodio de fails Madre mía Mañana Mañana gimnasio Y no sé cómo voy a enfrentar El gimnasio Y lo digo Así como cona Lo siento Mañana vemos Vale Bueno no vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya estudiado De pokebón Negro Dual lock Mañana gimnasio Y no sé cómo voy No sé cómo voy a hacerlo Si os soy sincero Un saludo chicos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!